¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salud! Bienvenido Sonche, muchas gracias señores por venir. Un placer estar con todos estos amigos de Buenos Aires. Vamos a hacer esta canción. Vamos, grabamos con el maestro Luis Serrano. A la cuenta de... ...12... ...de 38, un homenaje de 12. Le vamos a contar hasta 12. A ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!